¡Hombre, contra Atari! ¡Contra Atari! Este es el número 2 de Noruega. Ahora sí, le vamos a jugar un pano a Atari a ver qué me dice. Este es duro, ¿eh? Este es duro de pelar. Este, mira tú. Vamos a jugar aquí esta. Y aquí. 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 Y ahora mi duda. Esto me suena, que ya lo he jugado yo varias veces. Esto me suena. Que ya lo he jugado yo varias veces. Antes de este momento. Tan bonito. Bueno. No sé aquí qué va a pasar. Me vienen aquí. Yo pongo. Ya sé lo que quiero. Así peón por. Vale, estoy de acuerdo con que pase esto. Estoy de acuerdo con que ocurra esto. Y ya. Yo. vamos a jugar esto a ver que ocurre porque es lo que lo único que se me ocurre a mí aquí cambiar las damas y jugar este final ahí me va a hacer torre por aquí toco aquí y aquí creo que de 6 puede estar aquí que love puede estar love is in the air aquí que no quiero hacer agua tengo que tirarme aquí a... a defender esto como un cosaco como un cosaco problema principal es que me van a comer aquí, me van a hacer esta esta que me va a entrar ahí tenía que haber ido aquí ¿no? por este pequeño detalle me van a ganar ¿no? ah, no tengo esta ufff que difícil está siendo esto pero bueno que me ha jugado muy bien ¿eh? que precisión ¿eh? que precisión es que no, aquí no tengo ninguna posibilidad ¿no? a a a a a que aquí aguantándole por yo que sé, pero... en fin que no tengo ninguna posibilidad bueno hemos jugado con Atari por lo menos con Atari no, con Ariadne Tari que es el número uno, número dos de Noruega creo si no me equivoco, detrás de... creo que se va de fiesta con Magnus Carlsen ¿no habéis visto que hay un vídeo de Magnus con la bote, con las botes ahí jugando y con música y tal? pues el que está con él, si no me equivoco, es Tari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!